bueno gente estamos teniendo un nuevo vídeo para el canal y bueno vamos a intentar ganar de un adversos T20 y no se voy a intentar ganarlo a ver que nos toca primero creo que nos va a tocar T20 primero entonces y bueno mucha de la gente ya sabe este coche es mío este coche me lo dejan a mí mucha gente sabe de lo que va esto vale que tienes que bajar aquí me va a ver que te bajes ir a por la gente ay es verdad que no nos ganes porque vamos se corren muchísimo entonces yo creo que que hayan tirado uno aquí, dos, han tirado, tres perfecto perfecto uy 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 Luis que es lo que queda sólo uno uy 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 si, si, queda uno, queda uno, creo si, queda ese salta, amigo ay, bro ya que te cago de olvidar ya está, ¿no? ya hemos ganado vale, bien primera segunda ganada ha sido bastante easy porque mis amigos me han ayudado el peso me encanta continuar very easy vale me he puesto un mensaje super pesado me he puesto un millón de euros no, no, no ay, dios mío andaré más lento que eres tú, no que eres tú que andaré más lento voy a intentar lento leal un poco voy a pillar esto de aquí vale vale, vale vale, nunca hace mucho que no hago esto corre, 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 corre quítate compañero bueno, la que le han metido la han metido la de atún no, tío gente, que me he caído yo solo ay, qué asco tú, en serio que no soy malísimo vale, confío en mis amigos ¿qué haces aquí? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? vale, 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 vale vale, vale bueno, te van a dar la de la atún loco la siguiente te voy a dar la de la atún cámbiame de jugador tío vale, vale este porción venga, pero anda, bro no, no, no que tengo aaaah que tengo dos la de la atún te van a dar la de la atún ¿qué pasó? no tengo la de la atún por los pollo salta ahora, tío bro, aprovecha corre, aprovecha que están todos abajo bro, como ganes te agrego la play como ganes te agrego si gana le agrego la play gente si gana le agrego la play vale, bien si gana le agrego la play si gana le agrego la play he dicho bueno, no le dispares hombre, que te vas a gastar todas las vengalas pero también este chico es tonto, tío pero que no dispares el cielo vale corre, corre, corre vete bueno que suerte tienes amigos corre, corre, corre corre, corre no bro muy buena muy buena son libros no te puedo agregar a la play vamos a ganar esta de la este 20 y ya está tío continua es otra ronda creo no no sé que yo me sigo el anfitrión hay los 30 como me gustan el coche favorito es el de atrás me encanta el de la le ron todo pero es normal déjame ese que es uno de mis coches favoritos bueno me voy a quedar ahí atrancado y yo ya literalmente me voy a ir pero como no le piso la cabeza pero si la pasan por el cráneo tío bueno lo siento pero va a ser un poco guarro ya me estoy rayando como si queden quietos todos yo me rayo este vamos a ver este es el troll el emeryx este tío me encanta este coche no me lo dejo 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 es el troll el emeryx ¿no? sí 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 pero mátale ya mátale ya no yo me quedo me he salido pero me muerdo tampoco me ha tardado 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 corre corre dale 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 que va a pillar a la gente ahí está pero tío este tío no sabe jugar porque se intenta subir ese tío es tonto que no no vale bien vamos perfecto vale 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 vamos a ver que tal gente yo creo que me va a viciar bastón de GTA yo creo yo creo vale vamos a intentar jugar esto super bien vale intentando ahí bueno lo de T20 que hay un pro en el menos ¿sabes? sí sí ala ocho en la vida corre corre la que la acabo de hacer es calvo se llama dale bro dale dale ahí estamos vamos 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 pero por qué se me cae mando solo porque se me mueve el personaje solo porque se me mueve el personaje solo porque se me mueve el personaje solo tú este es normal ¿qué le pasa? no, no ahora me lo ha explicado alguien tío vale, vale este este es bueno que lo vuelvas para atrás bro vale vale buena corre 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 ¿qué subes? entonces subiste vamos corre corre sigue que están todos abajo vale 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 bro puedes ganar esta si ganas esta he toñado amigos en ti no he toñado 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 te mando habitación y ya otra cosa es que me tomen al centro ¿sabes? viola que te va a nadar te va a nadar vamos la de atún vete corriendo juégatela tío que tampoco vas a perder aquí un millón de euros ¿sabes? la de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Gracias.